Y en Llovas, tenemos saludos para el Rincón presente, toda la banda de San José del Rincón Niños, Luqui, sonido fastidioso, la gente de San Juan Solín, saludos para el Correcaminas Salud para la novia de la violadora Hoy nos acompaña la violadora, saludos esenciales, la violadora del Príncipe Negro para Adán Barrera Vamos a calentar motores y el primer tema va dedicado para la gente que nos acompaña de Puebla Vamos a bailar, el tema nos dice, se llama y se titula, la cumbia, San Puesana Vamos a bailar sabroso con ese tema que nos dice, hoy para bailar, sonido, la conga San Puesana Tamares Vamos a empezar a bailar sabroso Ese tema es un regalo para mi valor, el Bosi, cumbia, San Puesana, 3.000 La conga Suenan los amores ¡Alla! ¡Ese Buda! ¡Yohana! ¡Norma! ¡La Cuarta! ¡Perro Vaca! ¡Tada la banda de rojos! ¡Puebla! ¡Ese Amarilla! ¡Locos de las metas! ¡Chamacas sin corazón! ¡Judas de las 25! ¡Locos de las 25! ¡Locos de las perradas! ¡Vivaldor Envellos! ¡Malcurro en 2! ¡Chamacas de Satanás! ¡Chávez es! ¡Mix Pedro Perea! ¡La conga! ¡Dale con sabor! Ya llegó el sapo Su esposa Ivonne Con mucho amor Llegaron los caseros Mi compadre Chango Chango TV Hoy nos acompaña Desde el barrio de Andaro de Mascal 5 Mis haigados los super amigos Después de 12 años regresamos a su tierra El barrio de Andaro de Mascal 5 Ya llegó May y el Alejandro Toda la banda de San Pancho Puro Bailerín Omar, César, Efraín Pedro y Sergio Super amigos Llegó mi valedor del proyecto llamado Pai Allá Llegó el chamaco Y mi valedor del caballo Cinco inseponables Pepe Yaco de Nazcala 9 de Octubre La cumbre La cumbre Hoy nos acompañan mis haigados Los megavatos Yoni Su esposa Echale sabor El Rory El Iker Charlie South Y su mami Ángel Y su esposa Miss Pedro Pérez La cumbre Vamos a ver la conga de San Poesana Para Beto Nalgote Y ahí con Beto Nalgote Sonido Siboney Miss Pedro Pérez Ahí va para la señora Adelie Hoy con su esposo Ángel La conga de corazón Juanito Para Sesosa Danisa La señorita La señorita Danisa En eso quedamos Allá Ya llegó Juanito de Izapalapa En Chipotes Se solza la chinita Ya llegó la comandante Y trago la patrulla Es de pescoquito Vaya los amores Que haigados perros negros En vellos La perrada Todos los derrumbos Judas de la 25 Chamacas sin corazón Locos de los negros Todos los chamacos de la zapata Víctor y Sesosa Sallané Poetas de la salsa San Miguel Topinego Analaba y Porcayo Cumbiameros de corazón Y escogen ecos Vamos a tomar razón Mix Pedro Pérez La conga Vale con sabor Poetas de la salsa Toda la banda de Puebla Los reños a cosar Llegó mi tocayo Peter Desde San Francisco Tecama Pedro Pérez Mi tocayo Mix Pedro Pérez La conga Así ¿Habes ha quebrado las sordas? Allá Qué bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Dios sobre elante Y yo detrás de él El bimbo conga No, no hay que conocerlos El bimbo conga Allá en Alborada La conga La conga Llegó la familia Romero Y esa noche Tras el peñón de los baños Calle de Puebla Llegó la señora Carmelita Mix ¿Carmelita qué? Mix Así ¿Qué? No ve pero si oye, ¿no? Y su teléfono Cuando baile no lo saque Pero bueno, va Sabor Organización con Madrejas Angelitos MK07 Sonideros legendarios Ángel Y su esposa Hoy nos acompaña que Yareli Dale con sabor Para Oscar Conga Luisito ¿Qué hay con Luisito Mix? Oscar Conga Dale con sabor Y llegó la banda más famosa Los Pokequah El Piner El Mitsubishi El Samsung Oscar Oscar ¿Calamardo? Ya llegó Oscar Daniel Erizo Farmacos 12 Ya llegó Para la Vicky Para Virginia Díaz Llegó el muchacho De los audífonos rojos Mix Pedro Perea La Cunga Una zampuesada Por el famoso Posi Llegó la banda de cristal La Cunga La Cunga La Cunga Llegó Para Videoafirmaciones Llegó Puro Video Sonideros Su esposa Diana Llegó Mi compadre Beto Mi compadre Eli Llegaron las comadres Del alcohol Digo las comadres Del sabor Allá Allá Ya llegó Campanita Martes Dale con sabor Sexo Trocas Y Rock and Roll Pedro Perea Torres de Corazón La Tercia Loca Luis y Julia Amor por Siempre San Francisco Sacalco Mix Pedro Perea La Cunga Ana Laura Y Porcayo El Gordo El Pansón El Nalegón Puro Todos los Osos Santa María Las Limitas Llegó Llegó Marisol Pepe Aguilar Y la que tiene el nombre de Calceta Al Malone No, no Altimedia, ¿no? El sabor Cero por Cero Cero por Cero Cero Para el Chamanero Jugando primero Perú Y el Beto Mix Pedro Perea La Cunga Llegó mi mano Mi compadre Chango La Señorita Laura Cale con sabor Mi compadre Chango Cero 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 Todos los vagabundos De la Rufa Que se ve ellos Toda la Perrada Desde Guadalupe De Cola Mix Pedro Perea La Cunga Mi compadre Chango La Cunga Porque somos la Cunga de corazón Cunga será 25 Lucinda, Leila, Belén Vámonos Dale con sabor Mix Pedro Perea La Cunga Ese tema Un regalo musical Esencialmente Para uno de los verdes Cielos Seguidores del Sonido La Cunga Y nos acompaña El Fosis Escarrales El Gordo El Oso El Perro Un saludo Fliximovia Difundiendo El Movimiento Solidero